Bueno, ya me la enganché, así que nada más resta traer a nuestros próximos invitados, nuestros amigos, Marisela, Chely Cantú, Kenny Ochoa, Tommy Ramos. Se me quedaron los demás. ¿Cómo es esto? Salve muchachos. Kenny. ¡Qué aplausos! ¡Bienvenido, bienvenido! Gracias. Ay, ustedes deben estar esbaratados, como decimos nosotros aquí. Un poco, un poquito. Cansados, ¿verdad? La primera mujer que gana Hexatlón. ¡Bien! Está a nivel, o sea, de todas las competencias, no tan solo en Estados Unidos, es la primera mujer que gana, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo te sientes? Feliz, 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 la verdad, de poder, que me den la oportunidad de estar aquí en Puerto Rico, feliz de conocer a toda esta gente tan linda, de verdad, que mil gracias por todo el cariño y el apoyo que me dieron. Yo sé que en su momento, pues, todo el mundo estaba con Tommy y bueno, yo sé que... No, no, no creas, no creas, porque cada vez que Tommy escogía a alguien, te escogía a ti. Decía, con Cantú, con Cantú, y yo con Cantú, con Cantú, ¡escoge Cantú! Y aquí todos nos envolvíamos y gritábamos. Entonces, ustedes hacían buena pareja en las competencias. Exacto. Sí, la verdad es que era muy padre poder competir juntos. Siendo gimnastas, tuvimos oportunidades de competir en mundiales y todo eso. O sea, que ya se conocían. Hace 10 años, 15 años. Pero no te conocían a ti. No, yo fui de la nada, yo vine así de la calle. Tú viniste de la calle, de la calle. Yo sé que él está nervioso porque dice, que no me pongan a actuar. No, sí. Que no me pongan a actuar. Por favor, ¿estás nervioso con eso? No, yo le entro a todo. Kenny, cuéntame, pensaste que tenías ahí la oportunidad. La oportunidad de ganarle a Cheli. No, la verdad es que Cheli es muy dura. Ella es muy fuerte y pues yo le entré con todo. Pero a veces no, las cosas no van como planean. Tú decías, esto está difícil. Yo creo que esto no va a poder ser. Pero, óigame, tengo entendido, Cheli, que son 200 mil dólares, ¿verdad? 200 mil dólares que ganó en la competencia. Primera mujer, le ganó a todos los cabrones. Pero tengo entendido que quieres compartir parte de ese dinero. ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que me lo digas acá. Mira, lo primero era poner un gimnasio de gimnasia en donde yo vivo. Yo pensé, ¿dónde exactamente tú vives? En Monterrey, Nuevo León. Así es. Segundo, ya le había prometido a mi hermana, que es religiosa, ayudarla con un poco de dinero para la comunidad donde ella vive, que puede ayudar a la gente que ella ayuda normalmente. Y tercero, compartir una parte con Kenny porque... ¿Vieron eso? ¡Cheli, yo voy a ti! ¡Cheli, yo voy a ti! Gracias. Compartir una... ¡Cheli! ¡Tomi! ¡Fail! ¡Raymond! Esa parte me gustaba, esa parte me gustaba la camisa. Sí, sí, la verdad que a mí también, perdón. Perdona, perdona, pero obviamente teníamos que ser Tim, Tim, rojo. Nosotros nos preocupamos mucho con la puntería. Entonces, todo el mundo, me imagino que a ustedes les dirán eso. ¡Ay, pero ¿y por qué fallan si eso es así de fácil? ¿Por qué están fallando si eso es así de fácil? Es difícil. Es complicado. La puntería. Es complicado. Digo, si tú tiras sin ningún estrés, solo, pues es un poquito más fácil, pero cuando te ponen un contrincante al lado... Entonces tú vienes, te has fatigado, ¿verdad? Te has fatigado, tienes adrenalina, estás nervioso, estás ansioso, quieres hacerlo más rápido, todo se complica. Y es difícil, pero tú tenías una puntería... Bueno, tienes. ¿Verdad? Yo tenía... Bueno, ganó, ganó, ganó. Exacto. Y era tan difícil o fácil. Esa puntería era lo que a mí me preocupaba. Acá con el micrófono. Mira, la verdad... ¿Verdad con tu pulsera? Oh, sí. Era, era. Para que todos miren. Muy bonito. Muchas gracias, Puerto Rico. Con la bandera de Puerto Rico, ¿eh? Puerto Rico me ha dado tanto amor. Es mi primera vez aquí. ¿Primera vez aquí? Sí, mi primera vez aquí. ¿Te gusta la lluvia? Oh, amo, amo la lluvia. No, me duermo tan rico con la lluvia. Sí. Súper rico. Oye, pero aquí los días, yo espero que salga solo. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Jueves. ¿El jueves? Hasta el jueves, sí. Pues cuando se vayan, el sol va a salir. Qué pena. El jueves, te creo que va a salir el sol. Tú sabes que yo quiero enseñar el trofeo, casi más grande que Chelly. Y como pesa. Y como pesa, Chelly. Quiero que lo carguen, por favor. Vamos. Y quiero jugar con ustedes también. Ah, perfecto. Ok, déjame ver. Vamos a aguantarlo aquí. Ah, sí, porque esto es como de... Parece mármol. Mármol. Es mármol. Eso pesa. Entonces... ¿Qué? Tú haces ejercicio. Bueno, estoy en esa otra vez. Pero esto pesa. Pesa como 40 libras, ¿verdad? Esto pesa. Sí, pesa, pesa. De verdad que pesa. Imagínate cargarlo en el aeropuerto. En el aeropuerto. Y te dicen, no lo puedes tirar por maleta. Tienes que llevarlo en el aeropuerto. No, lo tenías que llevar por mí. Y el asiento el 42C. Y tú con esa barra también. Con esto. ¿Qué ustedes creen si jugamos puntería? Yo amo la puntería. La puntería. Ok, bien. Vamos allá. ¿Vamos allá? Tommy, vamos a la puntería con nosotros. Tommy, que mucho sufrimos contigo. Oye, y practicábamos todas las mañanas. Sí, practicábamos mucho. Bueno, ok. Es que la gimnasia no me enseña puntería. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer con el micrófono? Pues ahorita ando, primero ahorita ando disfrutando esta experiencia porque es única para mí. Yo nunca estaba en televisión o pues menos en un reality. Pero me fue bien. Es una posición de mucha responsabilidad. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo. ¿Qué es eso? Tranquilo. ¿Está nervioso que lo digo que sí? Ok, ok. Vamos a practicar la puntería, pero la vamos a hacer como los puertorriqueños. Ok. Vamos a tirar la ropa sucia al canasto. Ok. Yo soy excelente. Esto es, esto es. Tommy, aquí tienes que ganar, brother. Esto es de Puerto Rico, ok. Yo creo que sí. No sé si aquí le estamos dando de espalda a la cámara y quiere que le hagamos un poquito de helado. ¿Está bien? Sí. Ok, vamos a mirarlo acá. Ok. Ok. Aquí está mejor. Entonces, por favor, producción, si me pueden mirar un poquito la... Ok. ¿Quién quiere? Vamos a empezar con... Tú eres la ganadora, tú eres la última. Ok. Si quieres el micrófono, yo te lo aguanto acá. Ok. Maestro, ¿estamos con R doble? Vamos a ver. Y aquí tenemos, vamos a ver qué puntería tiene. Vamos a ver si logra... Tienes que tirarlo, tirarla y tienes que entrar. Ah, no, desde acá no puedes pasarle la canasta. Ok. Tirarla desde acá y vamos a ver si llega. ¡Ah! Ok. Vamos con Tommy. Tommy, puntería. ¡Ah! Ustedes van a ver... Ustedes van a ver... Te iba a sufrir. Ustedes van a ver por qué ella fue la que ganó. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Vengan acá, vengan acá, juventud. Vengan acá. Esto está muerto la risa desde que... Esto es tuyo. La verdad que estamos bien orgullosos por el trabajo. Tienen amigos nuevos acá. Ya Tommy, ya no sé, nos habíamos conocido. Hace tiempo. Hace tiempo. Tienen amigos nuevos. Bienvenidos a la isla del encanto Puerto Rico. La gente es muy amable, los quiere mucho. Espero que disfruten. Gracias. Y mañana nos vemos en día a día. Yo vivo aquí y me hospedo en casa. Así que mañana nos vemos en otro programa que estamos acá. Perfecto. ¿Está bien? El aplauso para estos grandes campeones. Bienvenidos. Y sigan disfrutando de Raymond y sus amigos. Gracias. 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 ¡Gracias!